Gabriela Neme, alias La Piedra en el Zapato. ¿Cómo te va, Gabriela? Bienvenida a Sin Censura. Buen día. Buen día. ¿En qué lío te metiste hoy? Hoy, bueno, ahora estoy acá llegando a tribunales. Tenemos una audiencia donde compartimos Gabriel, la defensa de Luis Gavilán. Y bueno, a ver, que nos exhiban esa supuesta carta de Luis, y bueno, vengo con el papá, así que con mucha expectativa de que la sospecha de la mamá y del papá realmente sea así, podamos probar, ¿no?, todo el encubrimiento policial respecto a la muerte de Luis, o por lo menos que haya justicia y que haya verdad, ¿no? Hoy más temprano, Gabriela, mencioné el caso de Luis Gavilán y que el juez Cañete rechaza el planteo de nulidad. Para él está bien de que las testigos no hayan estado en el lugar del hecho, que hayan firmado en blanco. Para él, a él no le hace ruido, no le molesta. Y ahora está bueno que nos comentes, estás con los papás de Luis, y están yendo a ver la famosa carta, porque apareció una nota manuscrita, donde, una nota de suicidio, pero nunca apareció, nunca le mostraron a los padres. Los padres una vez se sentaron con el juez y le dijeron, queremos ver la carta de despedida de nuestro hijo. Y no le mostró el juez. Sí, sí, una vergüenza, aparte lo que cuenta María, ¿no? Que primero le dijeron que estaba redactado de una forma, tipo, con los nombres de María y Luis, cuando ella le dijo, así no escribe mi hijo, después le pusieron, querida mamá, me dice, nunca me dijo mamá, me llamaba mami, así que ella tiene muchas sospechas. Y venimos acá con un juez que desde su nombramiento rechazábamos por la incompatibilidad, por la cercanía con el Estado, con la cercanía con las fuerzas policiales. Y donde a mí no me sorprende que a él no le sorprendan las irregularidades, porque él es un juez, digamos, que nace de las irregularidades. O sea, para él es normal, está naturalizado que en Formosa se viole la Constitución, se viole el derecho de defensa, se viole la ley, así que creo que voy a pasar un mal momento en este día. Y bueno, te agradezco que me dejes sola hoy. A ver, para las 8.30, ¿no? Está la audiencia prevista, yo por obvias razones tengo el programa, así que le pedía a mi colega que se suele meter en esta clase de líos, ¿no? Porque se pelea con los jueces y con la policía, así que va a estar ahí bien representada la familia Gavilán. Gabriel, vos me decís la piedra en el zapato y mi hijo me rotuló, me dice, vos sos la que incomodaste al gobierno. Y bueno, vengo y como no pueden callarme, los incomodo, los molesto, así que bueno, ese es el rol que hoy me toca, ¿no? Como pasó con el gobernador, que antes de ayer le mandé una nota intimándolo a reanudar sesiones, que ya habían pasado dos sesiones, que no nos notificaban, que era una vergüenza, que lo intimaba a dar las explicaciones de por qué no trabajaba, al igual que cualquier empleado público que tiene que justificar su inasistencia, y en menos de 24 horas respondió convocando a sesiones. Así que bueno, ¿es que le viene a molestar a vacaciones? De vez en cuando el tábano de tanto molestar logra su objetivo, así que ese es el... Había un diario muy popular que se llamaba Crítica y tenía un tábano en la tapa, y decía, somos como el tábano que pica al noble animal y lo obliga a no dormirse. Bueno, perfecto. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Bueno, ahí está. Somos tábano también, porque nosotros no consigamos lo que venimos a conseguir, que es el equilibrio de la justicia, que es la recuperación de la libertad, que es la institucionalidad de los poderes, que es la división de los poderes. No nos vamos a cansar, así que... Ahora, Gabriela, alguien que te escuche que vos decís institucionalidad, justicia, equilibrio de los poderes, yo quiero ir a una cosa mucho más entendible. Acá hay una mamá y un papá que desde hace un año que piden ver la nota de despedida de su hijo, la nota que dejó su hijo que supuestamente se suicidó, y que lo dejó ahí a los pies de su cama, y que la policía supuestamente lo encontró, el juez lo guardó y nunca lo mostró. No, y lo hemos pedido, y lo pidieron los papás, quieren verlo, y hay toda una especie de misterio con esa nota, porque esa nota la escribió supuestamente de puño y letra el muchacho que supuestamente se suicidó, y no lo quieren mostrar. Hoy, a las 8.30, se va a hacer la audiencia, en el juzgado, donde va a estar el papá del chico suicida, supuestamente suicidado, para ver la nota, a ver si esa es la letra de su hijo o no. A ver, Gabriel, esa sola negativa o obstáculo que puso la justicia para acceder a la carta de despido de una persona que se suicida, que le escribe a su familia, claramente nos da el indicio de que algo podrido hay atrás de todo esto, que algo están encubriendo, porque cualquier juez lo primero que hace para consolar a la familia es decir, venga familia, miren, su hijo escribió esto, eso es sentido común, es transparencia. Pero también recordémosle a la audiencia que llegamos a tu audiencia, que llegamos a esta audiencia con el juez, porque vos presentaste los recursos, porque vos peleaste para que se dé este momento, porque si nos quedábamos de brazos cruzados, la justicia, que la justicia penal debe actuar por sí sola, no lo iba a hacer, no le iba a dar ese derecho a la familia. Entonces, claramente cuando nosotros decimos que la justicia no funciona, que hay que intervenir en el Poder Judicial, es por estas causas. No funciona la justicia, pero tampoco funciona, Gabriel, el Poder Legislativo. Si vos ves el orden del día de hoy, es una vergüenza que los diputados no presenten proyectos. Y cuando a mí me dicen, no, Neme hace show, Neme... Sí, yo visibilizo todo porque es la única forma que la gente empiece a reaccionar y tengan conocimiento de todo. Pero aparte, si vos ves el orden, con el de abogado, presentamos seis proyectos en lo que va de febrero a marzo. Para hablar de la emergencia hídrica, para hablar de la emergencia energética, para hablar de la auditoría REPSA. O sea, tenemos que hacer la auditoría para ver el tema de la tarifa. Totalmente. Para hablar de la regularización del IACEP, para hablar que necesitamos un polo de la mujer para frenar la violencia. Digo, estamos ocupados de la problemática que le pasa al vecino todos los días y lo clamamos en proyecto. Mientras otros están preocupados de encuestas, están preocupados de cargo. Digo, la verdad es que es una vergüenza, ¿no? Totalmente. Gabriela, te comprometo a que nos cuentes, luego de la audiencia, qué pasó con esta famosa nota que hasta ahora está guardada bajo siete llaves y que el juez Cañete ocultó. No puedo decir otro término, porque el primer día en que se hicieron presentes los papás de Gavilán pidieron ver la nota y él dijo, ah, no, pero no lo tengo ahora a mano, no, por el secreto de no sé qué. Bueno, a ver si lo muestran, a ver si... Recordemos, leí Gabriela a la gente también que nos está escuchando que el expediente no lo tienen al alcance de los abogados. Lo tiene Cañete en su despacho bajo siete llaves. ¿Por qué no nos dejan acceder libremente al control, como cualquier expediente? Totalmente. Digo, ¿hay realmente una mano negra? Yo creo que la sospecha de la mamá de la muerte de Luis, que no es suicidio, creo que es así como creo en el caso de Pochi Romero, por el caso de su hijo Federico Romero, que mañana hace acá una protesta frente a tribunales también, que le hicieron aparecer otro policía, que lo hicieron aparecer ahogado y le devuelven una remera con sangre y ahora Cañete justamente ordenó el archivo y la destrucción de todo el material probatorio. ¿Por qué se quiere despegar del material probatorio? Ahora, qué nefasto este Cañete, qué juez terrible. La verdad, no merecemos tener jueces así. No, él viene a sostener al gobierno, viene a sostener a Infran, por eso es un juez obediente que viene a cumplir con su objetivo, que es blindar al gobierno de la irregularidad y de los delitos que cometen todos los días. Gabriela, a ver, ¿qué pasa si hoy en la audiencia los papás ven la letra y no la reconocen y dicen esta no es la letra de mi hijo? Bueno, hay que plantear la nulidad y hacer los planteos jurídicos necesarios para aclarar que alguien está queriendo aparentar un suicidio, que no es, porque si la letra no es, se hace una pericial con algún documento indubitado que debe tener la familia o debe haber, la policía tiene que haber en el legado, alguna declaración en algún lado, tiene que haber un documento indubitado que tenemos que buscar y hacer la pericia y seguir hasta donde tengamos que seguir. Mira que este año cambia el gobierno y nosotros vamos a tener una justicia independiente y si no cambia acá va a cambiar a nivel nacional y vamos a militar la intervención del Poder Judicial para que estos jueces corruptos terminen saliéndose del sistema por el daño que le hacen a la gente toda, ¿no? Javier Pérez nos escribe, dice, juicio político al juez Cañete. Sí, pero tiene la mayoría en la Cámara. Tengamos más abogados y hagamos los juicios políticos que tengamos que hacer. Perdón, más diputados. Y tengamos los juicios políticos que nos merecemos los formoseños, no los que nos amenazan cuando levantamos la voz porque ellos tienen los números. Así que acá hay que trabajar entre todos y para que esto cambie, sin el compromiso de la ciudadanía no lo vamos a lograr.